¡Hola! ¿Qué tal chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online Y bueno, vamos a continuar haciendo los desafíos diarios del día de hoy En este caso tenemos que hacer Apariencia del caballo actualizada Está súper sencillo Bajas estando a cubierto En enfrentamiento, nos están pidiendo 3 bajas También está muy sencillo, no creo que lo hagamos ahorita Porque son irnos a una serie de enfrentamiento Y la verdad que cuesta bastante unirse a lo que es una serie de enfrentamiento Cóndores desplumados, 2 Enemigos abatidos, sin apuntar Si lo vamos a hacer ahorita, son 5 Escolta a alguien en apuros Está súper sencillo Perros acariciados, salmones rojos capturados Ok, están muy sencillos los desafíos del día de hoy En este caso yo estoy por New Austin Bueno, lugar, estado como quieran llamarlo Todo es New Austin Y bueno, voy a hacer esta guarida Que bueno, casi nadie hace esta guarida No entiendo el porqué Pero bueno, vamos a hacerla Y vamos a matarlos a todos Sobre lo que es la cadera O por lo menos los 5 que nos están pidiendo Dice sin apuntar, ¿verdad? Es disparando sobre la cadera Acuérdense que disparar sobre la cadera Nos sirve para pues bastantes cosas En este caso solamente tenemos que presionar R2 Podríamos hacerlo de varias formas Por ejemplo este que va aquí como que explorando Solamente vamos así Y sobre la misma cadera Venga, con calma Aquí tenemos más, vamos por ellos Ahí vamos, Prisa Y venga, ya tendríamos los 5 Es muy fácil hacer lo que son bajas Sobre lo que es la cadera Como tenemos lo que es un auto apuntado Aún así Y venga, vamos a saquear lo que son los cadáveres Que no está por demás A ver, a ver, a ver ¿Dónde están esos queridos amigos? El líder casi siempre está dentro de lo que es la cueva Así que no hay tanto problema de ello Uy, te salvaste No te veo No llevamos Prisa Bueno, más o menos sí Para que nos alcance el vídeo para todo Y que no se les haga tan tedioso Bueno, que también sirve que esperamos que amanezca Porque los cóndores en la zona de New Austin Salen solamente de día, de noche Es muy raro que lleguen a salir Llegan a salir Pero la verdad es que es muy complicado Que salgan de noche Los salmones rojos Es una ubicación en concreto Ese lo vamos a dejar hasta el final Ahorita vamos a ir hacia Tumblr Para acariciar lo que es un perro Cambiarle la apariencia facial a nuestro hermoso caballito Con estos dos por lo mientras Para dejar lo que es al líder vivo Quiero farmear un poquito de honor Si en dado caso se puede Si no, no hay ninguna clase de problema Lo matamos Y ahorita por cierto Traigo lo que es mi nuevo conjunto Cosaco Y nos regalan lo que es un mapa del tesoro Me parece perfecto Como esta guarida casi no la hago Si les soy sincero Es una de las guaridas que menos hago Las probabilidades de que tengan un mapa del tesoro Aumentan Acuérdense que cualquier guarida Cualquier evento O cualquier misión que ustedes hagan Que sea de las menos Constantes que lleguen a hacer Ustedes como jugador Esas probabilidades para que les den un mapa del tesoro Aumentan Pero bastante Ejemplo Este ya tenía fácil Como un mes Que no hago esta guarida Y es que la verdad Luego casi no ando por Ni otro Ok Vean tanto así que Ni me acuerdo bien Como se llega A ver el capitán Hay que apurarnos Porque si no Nos vamos a tirar aquí Mucho tiempo Y venga Dejamos al líder vivo Si Acuérdense Para hacer bajas Este Sin apuntar Es cuestión solamente Que te acerques tantito Ya sea con escopeta Con carabina Con rifle Con cualquier cosa Y solamente Presiones lo que es el obturador Es decir El botón de disparo Para poder hacer bajas Con la cadera Que bueno Les digo Es muy buena Para bajar a toda clase De jugadores No solamente a los de Bastard De escurridizo A cualquiera Yo creo que es la mejor forma De utilizar lo que es una escopeta Es sin apuntar Y venga Vamos rápido Hacia Tumblr Para ir a acariciar Lo que es un hermoso perrito Que yo creo que es uno de los objetivos Mejores que han creado Yo me pregunto Si algún día Habrá la posibilidad De que tengamos Lo que es un perro Eso me encantaría Pero bueno Se supone que no estamos Tan lejos De De tumblr Ok Aquí me perdí un poco Si les soy sincero Según yo Aquí esta es la gruta Ah ok Ya me ubique Nosotros No queremos ir por las grutas Porque la verdad Es un lío Ir por allá Vamos a agarrar la salida A las vías del tren Según yo Me gustaría que Digamos En el marcador De arriba Donde te dicen Que lugar estás Te saliera también Lo que es la hora En fin Los Salmones rojos Los vamos a encontrar En la zona De Valentine Todo el río Que está en la parte superior Vamos a encontrar Bastante de salmón rojo Venga Según yo Aquí es a la izquierda Ah no Era mi derecha Venga Es para acá Me agarré la desviación Incorrecta Les digo Es que no ando mucho Por tumblr La verdad Yo creo que es una de las zonas Que tengo más descuidadas O sea Si la conozco Pero no tan bien Como conozco Toda la otra zona Bueno Es que yo creo que es normal Yo supongo Cuando entramos con Arthur Pues conocemos primero Lo que es todo El otro lado Y a la zona de tumblr Es como la Zona adicional Vean Donde vamos a encontrar Lo que son los cóndores Es acá atrasito Pero si es necesario Que sea de día Vean Eso de allá Puedo casi asegurar Que es un búho Es un búho Rápido 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 Vamos a cambiar La apariencia facial Del caballo Y vamos a acariciar A un perrito Y si veo que está Muy colgado Pues mejor Nos vamos a pescar Lo que es el salmón Para irle avanzando Que les digo El salmón no es nada difícil Nos están pidiendo Creo que dos o tres salmones Déjenlo checo Desafíos diarios Apariencia Cóndores desplumados Escolta a alguien En apuros Ok También tenemos que Escolta a alguien Perros acariciados Salmón rojo ¿Cuántos salmones? Nos están pidiendo Tres salmones Escolta a alguien En apuros La verdad No es difícil Sobre todo Si lo hacemos Por Le Monde Por Le Monde Se leen un montón Un montón Un montón De eventos De esos De que alguien Que solicita Lo que esto ayuda Vamos para acá Yo no quiero problemas Yo voy a enterar Lo que son A los establos Amigo Establos 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 Yo quiero establos Permiso Establos Vamos a cambiar Lo que es la cresta O lo que es La cola A nuestro caballo Y en este caso Para que no gastemos Este Solamente sería cuestión Ejemplo Según apariencia de caballo Y si ya tienen Más de una apariencia Dentro de su caballo Comprada Ejemplo Yo de esta De cresta Tengo estas dos Solamente sería cuestión De que equipe La otra Ejemplo Le pongo equipar esta Ya nos da Lo que es el oro Y solamente hay que esperar A que salga Lo que es el botón De poder volver Porque cuando haces esto No entiendo El por qué No te permite Volver de manera Automática Yo creo que es algo Que no está Como que optimizado Por el momento Porque se dan cuenta No me da la opción De volver O sea que fácil Ahí te estás comiendo Lo que es una pantalla De carga De unos Dos minutos Pero todo sea Por no gastar 18 dólares La verdad Que soy muy tacaño En ese sentido Y no pienso Regalarles mi dinero Que vaya que me cuesta Ganarlo Bueno Más o menos La verdad Que ya sí Farmé muchos mapas Venga A ver A qué horas Me deja salir No Esperamos No se haya trabado Aquí Vean No me da la opción De volver Qué lindo juego Ya me da la opción De volver Después de 30 días Y venga Un objetivo más Y vamos a ir A acariciar Un perro En todos los pueblos Siempre hay un montón De perros Venga Vamos por acá Atrasito Ven aquí Hay un perrito No antes Le tienes que dar Mucho Lo que es la opción A acariciar En lo que se despabila Lo que es el perrito Y como que se acerca Ya se acercó el perrito Ahora sí Me deja acariciarlo ¿Cómo estás chico? Qué bonito Ojalá algún día Me dejen tener un perro O sea No en la vida real En la vida real Tengo perro Pero este Dentro del juego Me gustaría tener un perrito Ahí te quedas Pequeño No Vete Vete a tu casa Me da gusto Como se pone feliz Lo que es el perro Ya se ve que Como que está amaneciendo Ya falta poco Para que amanezca Permiso Compañero Es en serio Yo me pregunto ¿Por qué la gente es así? Y se parecía Al señor Este pelón Este ¿Cómo se llama? De volver al futuro No me acuerdo No me acuerdo ¿Cómo se llama? Vean aquí Es que la verdad Por la zona de Newstead No me acuerdo De muchos eventos aleatorios O sea Si hay eventos aleatorios En todo el mapa En el cual tienes que ayudar Lo que es gente Pero la verdad Pero la verdad Aquí sí es muy raro Que te lleguen a salir Yo la verdad Prefiero hacerlo Donde están los salmones Ahí sí me hace bastante Este spawn Que yo creo que es Lo que vamos a hacer Aquí solamente Vamos a matar A los dos cóndores Que se nos están pidiendo Vamos a esperar Los cóndores La verdad Que en la zona de Newst Vamos a encontrar Tanto cóndores Ratoneros Águilas Buitres A ver Ya amaneció bien Este ya sería El horario correcto Para poder encontrarlos El punto para encontrarlos Sería justamente acá Y más que nada Que son muy sencillos De localizar Porque casi siempre Están arriba De lo que son los cactus O posados Lo que son las rocas Pocas veces Los vamos a ver Sobrevolando Lo que es este El cielo Así que hay que estar Al tanto de los postes Los cactus Esto puede ser un No, esto puede ser Un cóndor Venga La verdad Que no son difíciles De encontrar Los cóndores Realmente El que sí está difícil De encontrar Es el Vamos a decir El ratonero Y lo que son Los buitres Los cóndores Se podría decir Que es de lo más común Que vas a encontrar Por New Austin Y llevaríamos uno Lo siento amigo Está re chistoso Cóndor Un hermoso cóndor Acabo de atropellar No sé qué Pobre animal Me gusta hacerlo Por acá Porque justamente En esta zona Vamos a encontrar Bastantes rocas En las cuales Casi siempre Están posando Vean un ratonero Lo que les decía Aquí digamos Tú vas Por el camino Y sobre todo Dónde están Esas pequeñas Rocas Y todas Desde ahí Vas a encontrar Bastantes Y justamente Atrás No sale Lo que es Una guarida Así que también Hay posibilidades De que pudiéramos Hacer lo que es El objetivo De dispararle A un jugador Bueno A un NPC Desde lo que es La cadera Vean Ya nos empezaron A spawnear Eso que es Un halcón Eso siempre Es un águila La de ahí Siempre literal Es un águila Eso se lo puedo asegurar Águila Y venga Vamos a alejarnos Un poquitín Y nos volvemos A acercar Acá hay que alejarnos Un poco Ya han dado caso Que estén en esta ubicación Y no les salga Lo que es el cóndor Les recomendaría Que hagan justamente Lo que estoy haciendo Es alejarse un poco Y volverse a acercar O en otra situación Lo que pueden hacer Es cargar nuevamente Lo que es su partida Así que creen Que en esos postes También nos sale Lo que es un cóndor Y ratoneros Acá vamos a ver Vamos a acercar También hay que vigilar Lo que es el cielo Ya se dieron cuenta Que también salen Lo que es sobrevolando Ruta De cualquier forma Les vuelvo a mostrar Lo que es la ubicación Para que no haya pierde El águila Síguele ahí Dime que Este ya es otra cosa Ya no sigue siendo Lo que es un ratonero Venga Vamos a asustarlo Estorbo occidental Nos hace falta un cóndor Venga cóndor Voy a alejarnos un poquitín Un cardenal Y los cardenales Son aves pequeñas Esas las podemos limpiar Y nos dan Lo que son Este Plumas Otro ratonero De aquí yo creo que Vamos a cargar Nuestra partida Hasta Es que la verdad Sigo a estar muy colgado El viaje Hasta Lemoy Yo creo Porque en Lemoy Hay un montón De zonas Que son muy buenas Para que nos salga Lo que es Este De ayudar a alguien Cuervo occidental El águila Sigue ahí Me cae que Cuando busco el águila Justamente en esta ubicación Si sale Si les voy a ser sincero Pero si se pone sus moños O sea Dicen No salgo Porque no salgo Lo más sencillo Les voy a reiterar Sería cargar Lo que es nuestra partida Venga Con cuidado Con cuidado Con cuidado Venga Aquí están Hermosos Otro cóndor 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 Para mí Cóndor Para ti Y cóndor Para todos Les voy a mostrar La ubicación Les digo Toda esta zona Sobre todo Donde están Estas pequeñas rocas Toda esta intersección Hasta acá Que es donde Nos llegamos a alejar Es muy buena zona Para que nos salgan Lo que son cóndores Es un spawn constante O sea Llegan a salir bastantes Pueden encontrar cóndores Lo que es en todo el mapa No sería obligatorio Que lo hagan directamente Desde donde yo Lo estoy haciendo Pero ya es Completamente Discreción suya Si la quieren hacer Venga Nos faltaría Lo de salmones Y escolta Alguien en apuros ¿Cómo le hacemos? Vamos aquí Rápido A armadillo En armadillo Este Si vamos a armadillo Si, si, si No la pienso tanto Porque si no Nos vamos a tardar más Vámonos a armadillo Y en armadillo Vamos a Ocupar Lo que es el teletransporte A Valentine Porque estaba pensando Cargar lo que es la partida Pero la verdad es que Si cargamos la partida Nos vamos a tardar Medio mundo A ver Según yo estoy perdido aquí Vean No Estoy perdidísimo Eso que se escuchó Eran faizanes Ok Eso se llama No palazo Y no perdí Lo que es el sombrero Perfecto Vámonos para acá Sabía que tenía que seguir Las vías del tren Pero digo No estoy más adelante No estoy más atrás No Si teníamos que seguir Las vías del tren No es que nada Ir al campo a través En esta zona Si está complicado Porque si hay bastante Este Alteración dentro De lo que es el campo O sea Hay bastantes rocas Vean También podríamos encontrar Lo que son cóndares Posados Lo que es en todos Los postes Y los nopales Normalmente no se ven mucho Porque se ve Camuflajean muy bien Vean pequeño Y ya estaríamos cerca De armadillo En armadillo Nos vamos a ir hasta Valentine Que nos van a pagar Creo que 8 o 9 dólares Porque ya estando Por Valentine Ya va a estar Súper sencillo El hacer los otros Dos eventos De cualquier forma Todos los objetivos Del día de hoy Ya se encuentran Dentro de lo que es El canal Ejemplo Si ustedes quisieran Buscar un video En concreto Conmigo Que sea Escolta Alguien en apuros Ya tengo lo que es Un video así En el cual les muestro Bastantes ubicaciones Y les digo Cómo encontrarlas Que no es tan complicado Ejemplo Aquí solamente Les voy a marcar Lo que son las ubicaciones Para no liarnos tanto Y donde está Valentine 6 dólares Los pago Más que nada Se supone Que es más rápido Que cargar Lo que es la partida Y literal Es que los cóndores No los he visto O sea Se pueden encontrar También por la zona De montaña Lo que son los cóndores Pero la verdad Es que paso De estar intentando Localizarlos O sea Si he llegado A ver 2, 3 spawn Pero no son tan constantes La verdad Que la zona Por excelencia Para encontrar Lo que son los cóndores Es este Tumblr Y venga Ya estaremos aquí Aquí Vámonos Para acá atrás Acá atrás Tenemos dos eventos Aleatorios Los cuales nos solicitan Lo que es ayuda De cualquier forma Ahorita les voy a poner Unos marcadores Para que no salien tanto Y también pescaríamos Lo que son los salmones A todo esto Miren aquí Siempre nos salen Lo que son Dos guaridas Y nos sale Una emboscada Justamente en medio La cual es una zona Muy buena Para farmear Lo que son mapas Del tesoro Si nos llegan a salir Cualquiera de las 3 Vamos a pasar de ella Ven aquí Nos sale lo que es Una emboscada Pero yo paso de ella Si es que llega a salir Perfecto Miren acá adelante Justamente en una pequeña Intersección Nos va a salir Lo que es un evento Aleatorio De que están secuestrando Lo que es a un señor Si nos sale La hacemos Y si no Directamente donde hay Unos salmones Bueno donde Vamos a capturar Lo que es el salmón Nos sale otro evento Aleatorio Por si me gusta Hacerlo de este lado Porque en este caso Como son dos objetivos Que están como que Unidos en cierta forma Pues podríamos matar Dos pájaros de un tiro Para no tenernos Que alejar tanto Por cierto Esta zona también Es muy buena Para encontrar Lo que son lobos Vean Justamente aquí adelante Hacia acá Nos tendría que salir Lo que es un evento Aleatorio En el cual Están secuestrando Lo que es a un señor Justamente aquí Aquí están secuestrando Lo que es a un señor No nos salió No hay problema Vamos con lo que son Los salmones Y dejamos lo que es El objetivo más difícil Hasta el final No paso de la guarida La guarida está En las vías del tren Salta Ven acá está Lo que es la bajada Aquí justamente Bajando También nos sale Lo que es otro evento Que dudo que nos salga Más que nada Porque ya nos salió Lo que es ahorita Un evento Que sería lo que es La guarida Cuidado 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 Me interesa hacer guaridas A ver A ver A ver No me digo Pasa de ti Aquí podríamos ya Encontrar lo que son Los salmones Pero como está ese evento Prefiero alejarme Para que Nos spawnee Otra clase De evento Abajo Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Venga Fony salvaje Tú puedes Ven aquí Adelantito Nos spawnee Lo que es un evento De modo libre En el cual Están secuestrando Lo que es Otro señor Por acá Y tampoco Nos salió No hay ninguna clase De problema De hecho Esta zona Es donde yo Siempre vengo A pescar Salmones O bueno A ver A ver Hermoso salmón ¿Dónde estás? Vean Allá Tenemos Tres Venga Capturanos Por favor Queremos Que hagas El objetivo Claro que Si mis amigos No lo lanzamos También como me gustaría Aquí hay que estar Al tanto De los otros peces Porque Si en dado caso Tú No cuidas eso Te puede caer Lo que es Un pez roca Una lumbina Peces corrientes Que no queremos Venga Salmón Yo sé que te gusta Acércate a él Vean Esperemos que el salmón No pase Del cebo Y si pasó De él No me lo creo A ver Yo sé que te gusta Vean Vean Se siente Se siente atraído Hacia él Llevamos dos Nos hace falta una Venga rápido Otro pequeño grillo Que bueno Si tienen los cebos Especiales Que los tengo Por cierto Pero me gusta Utilizar lo que es Una cebo Como que se ve Más real Venga Vamos a buscar Otro pequeño salmón Vamos a buscar Por acá La persona lo lancé mal Según yo lo lancé bien Activa el instinto Por favor No creo que Es pez corriente Estoy casi seguro De que es pez corriente Si es una perca Si si Guárdala Rápido Rápido Por favor Que llevo algo Deprisa Con lo que es El otro objetivo Que de hecho Es el que más Te vas a tardar Todo este río Es muy bueno Para encontrar Lo que son salmones No sería La única ubicación En la cual Pueden encontrar Lo que son los salmones Ven aquí Ya nos exponieron más Me parece perfecto Ok Que fea forma De lanzarlo No puedes lanzarla Peor Pero ahí veo Que vienen Como tres salmoncitos Vamos a ver Si se sienten Atraídos Por el cebo Ahí viene No me lo creo O sea De todos los salmones Que pasaron alrededor Se dieron cuenta De lo que pescó Un méndigo pez roca No, no A ti ni te quiero regalado En serio Venga Otro grillo Estamos tirando aquí La media vida Buscando salmones No Lo lanzamos malísimo No, no, no No paso de ti Ah, venga Ahí estás Mejor Un poquito más respetable Vean Ahí tenemos Tres salmoncitos Ya sería Completamente absurdo Que ninguno De los tres Ahora resulta Que ninguno Se siente atraído ¿Se dan cuenta? Eso ya es burla Del juego A ver Vamos a ocupar El último gusano Que tenemos Que tenemos